Buenas tardes, muchas gracias a todos por acompañarnos en la tercera Feria Educativa Internacional Canadá-Perú, donde contaremos con la participación de reconocidas instituciones educativas canadienses, quienes presentarán sus programas de pregrado, posgrado, idiomas, opciones de financiamiento y resolverán todas sus dudas. Quiero agradecerle la presencia de nuestra expositora Carly D'Amico, Business Development Manager de Queen's School of English, quien nos hablará sobre oportunidades académicas y de inglés en Queen's University. Esta presentación será en inglés, contamos con traducción simultánea, por lo que ustedes pueden asignar el idioma que desean escuchar, sea el inglés o español, en el botón de abajo de sus pantallas. Asimismo, agradecemos a nuestros sponsors que han hecho posible la realización de esta Feria, Humber College, Universidad de Montreal, Centennial College, Georgetown College, University of Canada West, Seneca College y Lincoln International Education. Quisiera recordarles que podrán realizar preguntas por el botón de preguntas y respuestas, las mismas que serán leídas al finalizar la exposición. Quiero mencionar también que les enviaremos el link de la grabación de Facebook Live de esta presentación luego del evento, junto con información relevante de la presentación. Ahora sí, antes de empezar, quisiera contarles un poco sobre nuestra expositora. Carly D'Amico es una comunicadora profesional con amplia experiencia trabajando con muchas personas diferentes en funciones de servicio. Como educadora, tiene un máster profesional en educación y actualmente trabaja en la creación de nuevas oportunidades para que los estudiantes se comprometan y aprendan en inglés. Muchas gracias, Carly, por estar el día de hoy. Muchas gracias. Hola a todos. Gracias a todos por estar aquí. Estoy muy feliz de mostrarles todo lo que tengo para ustedes sobre Queen's University. Quiero compartir con ustedes un poquito de Queen's University y también de la Escuela de Inglés. De todas las oportunidades que tenemos en Queen's University y de todos los programas. Acerca de Queen's, fue fundada en 1841. Es más viejo que Canadá. Tenemos 24,000 estudiantes de 153 países. Tenemos dos campus, uno con 16 facultades aquí en Kingston, Canadá, y el otro que se encuentra en Inglaterra. Todos los programas los tenemos. Medicina, business, negocios. Tenemos un Tom Rapids, que tenemos una facultad ganadora del premio Nobel. Fomos clasificado número en Canadá y número 5 a nivel mundial en 2021 por Times Higher Education. Los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes para Queen's University. Los objetivos de desarrollo sostenible son muy importantes para Queen's University. En la manera en la que nosotros enseñamos y nosotros. Sobre la base de este historial de sostenibilidad, mientras acelera el desarrollo de las asociaciones en el país y en el extranjero, Queen's se mantendrá enfocado en desarrollar a los líderes del mañana para promover iniciativas globales y dejar una huella duradera en nuestras comunidades. Somos una universidad muy prestigiosa, pero quiero hacerles saber que Queen's University es más que eso. Tenemos la mayor cantidad de clubes per cápita de todas las universidades canadienses y un sólido programa de intercambio internacional con más de 220 socios. Somos número uno para actividades escolares y tercero por satisfacción de los estudiantes, según el MacLens University Rankings Among Canada Universities. El campus está situado a las orillas del lago Ontario, el campus de Queen's combina los edificios históricos con instalaciones de última generación. Los estudiantes tienen acceso a seis bibliotecas, un centro deportivo y recreativo de vanguardia, un hospital de servicio complejo y un centro de estudiantes internacionales, múltiples centros de arte, galerías y museos. Queen's está completamente equipado para hacer su hogar lejos del hogar. Tenemos un cuarto de Harry Potter, esa es una de nuestras librerías. Tenemos teatro, tenemos estadios de fútbol, soccer, americano y todos. ¿Quiénes somos? Una de las instituciones más antiguas de su tipo en Canadá, Queen's School of English, ha brindado un excelente apoyo a los estudiantes, un plan de estudios de vanguardia, instrucción excepcional y un programa de vida estudiantil vibrante durante 80 años. ¿Sabías que el príncipe imperial Nordito Tagamaco estudió en la Queen's School of English? También ofrece programas excepcionales de aprendizaje del idioma inglés para estudiantes internacionales de todo el mundo. Brindamos clases atractivas y rigurosas y un nivel sobresaliente de apoyo estudiantil. El crecimiento intercultural, la inmersión y las oportunidades de aprendizaje experiencial aseguran que los estudiantes se adapten con éxito a su nuevo entorno y se conviertan en una parte esencial de nuestra comunidad de aprendizaje. ¿Nuestras clases? Las clases pequeñas aseguran que nuestros estudiantes reciban la atención que necesitan para desarrollar todas sus habilidades en el idioma inglés. Nuestro plan de estudio acreditado y basado en el conocimiento es impartido por instructivos experimentales clasificados y se preocupan profundamente sobre el éxito de sus estudiantes. Los estudiantes participan activamente en las lecciones sobre sus instituciones que han diseñado para satisfacer sus necesidades específicas de aprendizaje. Nuestros estudiantes tienen acceso completo a las bibliotecas del campus, recursos de aprendizaje, instalaciones deportivas y los servicios para estudiantes, incluidos los clubes de estudiantes de Queen's University. Nuestra comunidad, Kingston es una ciudad pequeña, aproximadamente 130 mil habitantes, con todas las comunidades de una gran ciudad y es muy segura para los estudiantes internacionales. Junto con las clases formales, nuestros estudiantes disfrutan de una variedad de nuevas experiencias a medida que construyen amistades duraderas y desarrollan habilidades y competencias interculturales. Las actividades extraescolares son esenciales para el crecimiento y aprendizaje del idioma inglés. El programa de vida estudiantil incluye deportes, juegos y actividades locales en la comunidad de Kingston, así como viajes a ciudades y atracciones cercanas. The English only pledge significa que todos los estudiantes tienen que firmar un compromiso formal en el que se compromete a hablar solo en inglés en clase durante las actividades escolares en el campus y en la estudiaría en su casa. Nuestros programas. Nuestros programas los ofrecen en duraciones de 3, 4, 6 o 12 semanas y son impartidos por instructores de idiomas altamente experimentados. Estudia inglés para la universidad en la universidad. Q-Bridge cierra la brecha lingüística entre usted y su título de Queens. El programa Q-Bridge está diseñado como una vía de preparación del idioma inglés hacia un programa de grado y prosgado en Queens University. Entonces, aquí tenemos otros programas que están disponibles. Estos son los diferentes nombres, como ustedes pueden verlos. GoBridge, inglés para propósitos académicos, inglés para el avance de SHD, métodos de desarrollo. Si tú quieres estudiar algo en Queens University, además de inglés, este es uno de los mejores programas, inglés para propósitos académicos. Más adelante brindaremos más información de cada uno de ellos. Pero son estos son todos los diferentes programas que te contamos con los que contamos en la escuela de inglés. Y también podemos personalizar algún programa para usted. Tenemos también programas y es solamente para si quieres venir a Queens y a conocer Canadá y a conocer Kingston. Estos programas también pueden ser para ti. Aquí hay más información del Q-Bridge Padway Program. Una vía del idioma inglés para estudiantes académicamente competitivos para la admisión a un programa de grado de Queens que no cumplen con el estándar de admisión de dominio del idioma inglés requerido. O sea, significa que si tú quieres aplicar para la universidad y tu inglés todavía no es suficiente para que te acepten. Con este programa tú podrías estudiar y ellos te brindan la oportunidad de que tú puedas aplicar para tu universidad, para tu, ya sea tu posgrado o tu licenciatura. Este programa garantiza que los estudiantes estén preparados lingüística, académica y culturalmente para complementar sus estudios universitarios de Queens. Hay programas intensivos de 12 semanas, de 8 semanas e incluye el programa videoestudiantil. El Q-Bridge son programas de grado elegibles. Q-Bridge y Accelerated y Q-Bridge y IAP están disponibles como caminos hacia los programas de licenciatura en Artes, Ciencias, Comunicación e Ingeniería. Solicitud de admisión. Los estudiantes deben solicitar Q-Bridge y Accelerated. En un ciclo. Estos son los requerimientos que necesitas para que puedas aceptar, para que puedas participar en nuestra escuela de inglés. Para programas de posgrado, a los estudiantes que solicitan ingreso a algunos programas de posgrado en Queens University, se les puede ofrecer una admisión condicional basada en el cumplimiento de los requisitos de dominio del idioma inglés. El programa de inglés con fines académicos ayuda a los estudiantes a cumplir con los requisitos de idioma de la escuela de estudios de progrado. Como, por ejemplo, leyes, medicina, asientos de salud. Depende de todo lo que tú estés necesitando. Estoy seguro que aquí en esta escuela la tenemos. Este es el programa de inglés para academic purposes. Es un programa completo e intensivo de 12 semanas. Integra las cuatro habilidades lingüísticas que es escuchar, leer, hablar y escribir. Preparamos a los estudiantes para estudios universitarios o universitarios en inglés. Las clases centradas en el estudiante fomentan el crecimiento personal y enfatizan el conocimiento, las estrategias y las habilidades para el éxito académico. Seis niveles de programa principiante elemental, intermedio 1 y 2, avanzado y preparación universitaria. Son dos programas muy similares. Incluye actividades por la tarde y los fines de semana como películas, deportes, repostería, juegos, visitas turísticas, compras, festivales y visitas a muchos sitios. Aquí puedes ver estos precios, pero a veces los precios varían. Al parecer lo que están diciendo es que son un poco más bajos que ustedes pueden checarlo en la página. Este programa de actualización de idioma inglés intermedio de tres semanas se enfoca en desarrollar habilidades lingüísticas utilizando contenido académico canadiense para estudiantes que buscan el léxico. Este es un programa que deberían de saberlo todos. Este programa de inmersión en inglés de tres semanas es ideal para aquellos que quieren aprender inglés mientras exploran el campus y las instalaciones de investigación que pueden avanzar a la universidad en la búsqueda de nuestros objetivos relacionados con los objetivos del desarrollo sostenible de las Naciones Unidas. Este programa de inmersión en inglés de tres a cuatro semanas es ideal para quienes desean sumergirse a la cultura canadiense mientras aprenden inglés. Gracias. Este es un programa muy bueno, certificado de posgrado para maestros capacitados internacionalmente. Esto solo es para las personas que están buscando un trabajo. Un programa único para maestros capacitados internacionalmente que están certificados para enseñar en otro país. Si tú tienes una licenciatura, este puede ser un programa para ti. Este programa ofrece oportunidades culturales, educativas y sociales para lo que preparan para enseñar en un salón de clases de Ontario. Estos son todos los requerimientos que tú necesitas, formación de inglés, del IELTS de 7.0, cinco cursos de clasificación adicionales, práctica de 30 días en una escuela dentario, preparación para el empleo y de carrera, oportunidades experienciales, posición avanzada disponible para el programa de maestría en educación profesional al finalizar. La finalización de este programa permite a los estudiantes solicitar la certificación en el Ontario College of Teachers. Necesitarías para este programa, repito, una licenciatura, prueba de certificación de maestro en otro país y prueba del dominio en inglés al nivel IELTS 6.0. Perfecto. Quiero decirles acerca de este programa de vida infantil. Tendrás la oportunidad de ampliar tu aprendizaje más allá del aula. Participa en viajes, actividades, club de voluntarios y consejos estudiantiles para hacer tuya esta experiencia. Ofrecemos un programa completo de actividades extracurriculares guiadas, excursiones comunitarias, viajes fuera de la ciudad y oportunidades de voluntariado para estudiantes que desean conocer nueva y aprender sobre la cultura canadiense. Los estudiantes de pregado de Queen's University están capacitados para liderar actividades y viajes de vida estudiantil. Sumérgete a la cultura canadiense mientras desarrollas amistades, construyes una comunidad y crea recuerdos de toda la vida. Únense al programa de compañeros de conversación y practica inglés con estudiantes de Queen's University. Vive la cultura canadiense, visite museos, locales, festivales, sitios históricos, eventos de atletismo en la Universidad de Queen's. También tenemos un club de voluntarios que brinda oportunidades para que nuestros estudiantes retribuyan a su comunidad recaudando fondos y apoyando al trabajo de organizaciones benéficas locales. Los estudiantes de Queen's University participan en todas nuestras actividades extracurriculares y de esta manera los estudiantes de Queen's School of English pueden aprender sobre la cultura de Canadá mientras haces amigos aquí en Canadá. También tenemos este programa, la programación virtual incluye emocionantes actividades experienciales en línea y recorridos interactivos por las atracciones canadienses. Siente como si estuviera, siéntete como si estuvieras viajando de costa a costa canadiense con nuestras canciones e historias y museos que están inmersos en la historia de canadiense. Vamos a hablar un poquito de Kingston, la ciudad donde se encuentra Queen's University. Descrito por estudiantes como pintoresco y diverso, Kingston es lo suficientemente grande para brindar todas las comunidades de la vida moderna y lo suficientemente pequeño para que los estudiantes se sientan cómodos al instante y como en casa. Clasificada como una de las cinco mejores ciudades universitarias del mundo por la BBC en 2013, clasificado número tres mejor ciudad para vivir en Canadá por Money Sense en 2012, nombrada una de las siete comunidades más inteligentes del mundo por el Intelligent Community Forum y hogar de una cultura activa de la música y el deporte. El campus está a cinco minutos del centro de Kingston. Tenemos lagos, museos. Aquí está la entrada de Thousand Island porque estamos frente a la frontera de Estados Unidos. Además, Kingston se encuentra muy bien ubicado porque estamos exactamente en medio de las ciudades más importantes. Estamos a menos de dos horas de Ottawa, manejando a menos de dos horas de Ottawa, a menos de tres horas de Toronto, a menos de tres horas de Montreal y simplemente a 20 minutos de la frontera con Nueva York, el estado de Nueva York, no la ciudad de Nueva York. Además, como estudiante de Queens recibirás un pase de tránsito que le dará acceso total para sumergirse por completo en la comunidad de Kingston. Las numerosas rutas de autobús y los horarios de salida felicitan llegar a clase. ¿Qué hacer? Kingston tiene más restaurantes per cápita que cualquier otra ciudad de Canadá. Un centro vibrante y hogar de muchos festivales y eventos durante todo el año. Kingston es el lugar del sitio del patrimonio mundial de la UNESCO, la entrada al Parque Nacional de las Mil Islas y tenemos, contamos con un equipo de hockey local. Además, Kingston fue, es una ciudad histórica que fue la primer capital de Canadá. Hay muchas opciones si tú quieres venir a Queens University. Ellos siempre te van, nosotros te recomendamos que te quedes con Homestead Network, que es una, es una red que se asusta con Canadá Homestead Network para brindarte una mejor experiencia. Se recomienda hospedarse con una familia cuando asistes a la escuela de inglés. Viviendo con un anfitrión, vives con miembros de la comunidad que comparten sus hogares como estudiantes internacionales. Aprendes la cultura canadiense, practicas inglés en casa y tienes muchos, muchos beneficios. También contamos con residencia en Queens University. Aquí son, este es un estudiante de China que dijo, vine a Kingston para aprender inglés en un grupo de Shanghái. Mejoré mis habilidades para escuchar, leer, hablar y escribir. Tuve una pasantía en la ciudad de Kingston. Aprendí sobre el gobierno canadiense, sobre la gestión y operación de liderazgo. Carla de México dice, no es solo una institución, sino también una familia. Los profesores tienen mucha experiencia y apoyan las necesidades individuales de los estudiantes. Además, el personal es muy útil para organizar actividades escolares y ayudar a los estudiantes. Puedes conocer nuevos amigos. Eduardo de Brasil dice, el programa de inglés con fines académicos de dos semanas se centra en lectura académica, escritura, comprensión auditiva, expresión oral y presentación. Lo que prepara al estudiante para el examen TOEFL y lo que más importante para ingresar a Queens University. Las clases contienen estudiantes de todo el mundo con quienes compartirán las experiencias de estudiar en el extranjero. Los profesores tienen mucha experiencia, ya que algunos han enseñado anteriormente en el extranjero. Por lo tanto, conocen la mejor manera de presentar las conferencias. Fuera de la ODA, recomiendo participar en actividades socioculturales que incluyen varios viajes fuera de la ciudad a las principales ciudades canadienses, como Toronto, Montreal y Ottawa. La ciudad de Kingston, volvemos a decirlo, tampoco está lejos de los Estados Unidos, lo que permite la oportunidad de visitarla. En general, he disfrutado de la cultura canadiense, especialmente en invierno, ya que aprendí a hacer snowboard y muchos partidos de hockey. Así que estaremos más que felices si ustedes vienen a visitarnos o a tomar un curso con nosotros. Estaremos muy felices. Hay muchas oportunidades con nosotros y en Canadá. Gracias. Perfecto, lovely. So, that's our presentation and we will have it shared afterward. Thank you, Luis. He's been very helpful. And I guess if you... Maybe we'll take some questions. Thank you, Carly. I believe that we will have that testimonial of Luis as an international student. Before the question and answer. Thank you. Hola, ¿me escuchan todos? Sí. Perfecto, bueno. Correcto, me escuchamos. Yo soy el que les estaba hablando. Mucho gusto a todos, bienvenidos. Yo a los que quiero platicar rápidamente con ustedes, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría contarles que, bueno, yo he estado aquí, he estudiado en la escuela de inglés y estoy trabajando para la universidad. Y solo quiero compartirles que, la verdad, la escuela es muy buena. Los profesores son demasiado buenos, te ayudan mucho. Son muy pacientes, no hay nada de que se ríen de ti, al contrario. Queens maneja mucho el tema de la inclusión, de la diversidad, de la protección de los indígenas ahora. Entonces, Queens es muy bueno porque tenemos, yo he viajado a diferentes partes de Canadá, como Montreal, Toronto, Ottawa, y nunca he visto tanta diversidad, esto se los digo en serio, como en Queens University. O sea, todos en Queens University quieren estar estudiando, o sea, hay gente de Toronto, de Ottawa, y de 150 países, donde tú, lo bueno es que tú conoces toda la cultura, es a lo que venimos casi, casi aprender la cultura de los demás, de ciertos otros idiomas, cómo piensan diferentes personas. Sobre Kingston, sobre Kingston les puedo decir que, bueno, es una ciudad histórica, o sea, fue la primer capital de Canadá, ya que salió el primer prime minister como Justin Trudeau. Es una ciudad pequeña, pero tiene todo, y yo creo que es un buen comienzo, porque si te gusta, digamos, si te gusta el estudio, aquí tienes todo, si te gusta la fiesta, tienes todo, si te gusta viajar, estás cerca a todo, o sea, te quedas cerca a Toronto a menos de tres horas, a menos de dos horas, Ottawa, cruzas rápido a Estados Unidos. Entonces, es una ciudad chica, histórica, y fácil de moverse, no hay tráfico, las rentas no son tan elevadas como en otros lados, como en Toronto y otros lados. Y bueno, ya no necesito hablar de Canadá, Canadá pues es una mejor, es una de las mejores ciudades con calidad de vida, y mejores oportunidades. Además, bueno, otra cosa que les quiero decir, aquí en Canadá, no sé si conozcan a Elon Musk, que es la persona más rica del mundo ahora, él estuvo estudiando en Queens dos años, me parece que en el año 1994, porque hemos tenido, bueno, Queens University ha tenido muchas personas que han sido muy exitosas, entre ellos, bueno, la persona más rica del mundo, que todos quisiéramos ser como él, él estuvo aquí en Queens University. Entonces, pues, eso es todo lo que yo les quería comentar con ustedes, o sea, si ustedes están tomando la decisión de venirse a Canadá, yo creo que Queens es una buena opción, porque, pues, la verdad son muy friendly todos, son muy amistosos, te ayudan en todo, de hecho, a mí mi profesora de inglés, de la escuela de inglés de Queens, fue la que me ayudó con todo esto de aplicar para un trabajo en Queens, o sea, me ayudó a hacer todo mi currículum, mi hoja de vida, no sé cómo le digan por allá, perdón, porque es muy diferente a cómo es en mi país, a cómo es aquí, entonces, ellos te explican, practicamos entrevistas, y pues gracias a ella, ahora sí que casi me quedé, y me consigo el trabajo, entonces, la verdad, son muy buena onda, nada que ver como de donde yo vengo, bueno, que extraño mucho, pero es muy diferente, y la verdad, en Queens me he sentido muy bien, no necesitas nada más, no extrañas, obviamente extrañas a tu familia, extrañas a tu comida, extrañas a todo, pero con este tipo de personas, tú estás seguro, y te sientes bien, o sea, te sientes súper bien, y además, Queens tiene todo para que tú puedas aplicar a cualquier cosa, o sea, si te gusta medicina, si te gusta ley, y en todos está catalogado como una de las mejores universidades del país, porque no nada más se trata de terminar una licenciatura, un posgrado, lo que sea, es también en donde lo hayas estudiado, porque eso es muy importante, en qué universidad hayas estudiado, y ya, eso es todo lo que les quería compartir con ustedes, y si vienen, pues bienvenidos. Muchas gracias, Luis, ¿te parece si continuamos con las preguntas y respuestas, o prefieres regresar al botón de traductor? ¿Cómo tú me digas? Si quieres, le tengo que preguntar a Carly, ¿no? O ¿cómo tú me digas? Yo ya terminé. Ah, perfecto. I will ask to Carly. Hi, Carly. Thank you. I know that you were answering some of the questions in the order of question and answer. I will ask to Luis if we move to Luis in the order of translation, or he could continue with us in this channel. Sure. Okay. So, I have a question in English, some of them, and others in Spanish. Maybe Luis could translate to you, and we all listen to both answers. Sure. Well, they mentioned how difficult is it to adapt? Hmm, that's a good question. Well, I mean, Luis might know best because he's an international student, but I think one of the challenges definitely with adapting to Canada and Kingston, Ontario is probably when you arrive. So, if you were to start school in January, it'd be pretty cold. And sometimes learning a new language and sometimes, you know, just finding your way because it's all new, that can be difficult with temperature changes as well, too. So, I would say, you know, if a student wanted to come to Queen's University, sometimes it's really nice I don't know if I'm going to traduce but I was saying that the only thing that they can see a little bit difficult, if you start to study in January, the climate change, it's the most difficult that can be in Canada, that even in my experience, you get used to the climate. The truth is, if it's a little cold, well, if it's more than cold, but you get used to it, you get used to it, and it's a different experience. Cada estación tiene una experiencia y de todas aprendes una cosa y siempre hay actividades para todo. Para todo eso. Perfecto. Perfecto. ¿Quien pertenece a las provincias del Atlántico? ¿Puedo contestar esa? No necesito traducirle porque esa me la sé. No, no pertenece ahí. Nosotros estamos en Ontario. Nada que ver con eso. Eso es una muy buena pregunta. ¿Acerca de las becas? Go ahead. Depende de lo que quieran tomar, porque cada una de las facultades ofrece diferentes precios. Oh, so I have... Okay, go ahead. So for the Queen School of English, we offer lower prices for students who are from Peru. So their prices would be a third of the cost. We brought them down. For a university, undergraduate and graduate, the prices are a little bit more expensive for international students, but each faculty has their own scholarships available. So if you're interested in business or medicine, then they would have their own. La escuela de inglés de Queens les otorga una tercera parte de descuento a todos los de Perú. Y obviamente esos precios de la escuela de inglés son mucho más abajo, porque si tú quieres estudiar una licenciatura o algo de posgrado, cada una de las facultades tiene sus diferentes precios, pero sí, los precios son muy diferentes. Cada uno, por ejemplo, no es lo mismo una ingeniería que es un average no tan malo a, por ejemplo, la escuela de business que es una de las más caras. Thank you, Carly. Gracias, Liz. ¿Quins University have online programs in English? Yes. ¿Quins University solo tiene programas online? Sí, sí tiene los cursos online. Perfect. I wake up. I have another question in English. If I just want to go around, if there any tower, tour, I'm sorry, tour, what will be the price? What will be the price if you have virtual tours? Oh, the price of a virtual tour? Yeah, actually, they don't mention virtual tours, sorry. They say that if they are going there, do you have any tour that they could go for the university? Yes, there's tours. I will find a link and I will put it in the chat and they're free. They don't mention which are the principal requirements if we want to apply for a scholarship. ¿Cuáles son los principales? ¿Cuáles son los requisitos que necesito para aplicar para una beca? Y dice que va a poner todos los requisitos. Un link en el chat. El chat, perdón, es que estoy aquí viendo. No te preocupes. These are different depending on which scholarship. Depende de cada beca. Sí, depende. I will continue with a question in Spanish, Carly. Si me escribo para el curso de inglés, ¿puedo acceder a los mismos beneficios que los estudiantes de la universidad? If I take a course with you in the Queens School of English, I will receive all the benefits than another student for another faculty? So if you come and take a class, any of the classes or courses at the Queens School of English, you are treated like a regular Queens University student. So you get a student card and you have access to all of the services. but I mean, like probably they're thinking about paperwork, like if they can apply for a postgraduate work permit with that or not. it depends on how long you would like to take the program for. So the ITT program, the postgraduate work, the postgraduate teaching certificate, that is 15 months and that gives you a three-year postgraduate work permit and in a job offer. So if you have a background in teaching, then that is, then you get a three-year postgraduate work permit. If you come for Queens School of English, you can come for 12 weeks, 24 weeks, it runs all year round. So the longer you stay, the longer your post work permit is. Okay, estamos hablando de los beneficios que tendrías dependiendo de cada programa que estudies en la escuela de inglés porque creo que varios estaban preguntando si accedías a un postgraduate work permit, que esto quiere decir que estudias aquí y después te dan un permiso de trabajo canadiense para que tú puedas trabajar aquí. Ella dice que depende de los meses o los años que estés estudiando son los años que te van a dar ese postgraduate work permit. Relacionado a esto, preguntan si es que pueden trabajar en la universidad mientras están estudiando. Quizás aquí aclarar si es que pueden trabajar estudiando un programa de inglés o trabajar siendo un programa de pregrado o postgrado. So, if I apply for this program in the School of English, could I work first of of all as a part-time worker or full-time worker and I can work at the university or anywhere? So, it depends on how much class you are taking. Usually, we suggest that students who want to work while they are at the Queen's School of English, take the English for academic purposes, which is 12 weeks. And then, most students are only allowed to work a minimum of 20 hours, 15 to 20 hours a week. Now, there is career services at Queen's University, so there are jobs available on campus if you like that, which is an easy way to find employment, but you could also work outside as well, you could work in the community, but often the time, the amount of time you're allowed to work outside of class matches the amount of time you're in class. So, if you were taking 20 hours of class a week, then sometimes you're allowed to work outside of that. If you take 20 hours, you can work outside, right? Yeah, normally it's like, you know, if you're taking 20 hours of class time, then you get 20 hours for working outside of class time. Ok, estamos diciendo que este, pues, si puedes trabajar, o sea, puedes trabajar aquí con nosotros en Queen's University, o puedes trabajar fuera de, o sea, en cualquier lado de Kingston, depende también del programa que estés aplicando, y no debes de pasarte de 20 horas, o sea, es un trabajo de medio tiempo, sería un trabajo de medio tiempo, el cual, en vacaciones, tú puedes trabajar, si tienes vacaciones, depende del programa que estés tomando, puedes trabajar como un full-time worker, o sea, tener un trabajo de 40 horas semanales. Gracias, Luis, gracias, Carly. ¿Cómo el MBA programa? ¿Es Kingston un lugar de trabajar? Solo si me gustaría estar a resident. Si te 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 mba, ¿es ¿Y qué quieres estar después? Sí, sí, es el que menciona. Sé que esto es relacionado con los programas de postgraduate, pero quiero saber si Kingston es un lugar muy bueno, así que te mencionaste. Si quieres, puedo tomarlo desde aquí, porque no soy en la School of Business. Sí, de hecho, MBA es una de las mejores carreras aquí en Canadá. Y de hecho, Queens es la segunda, Queens tiene un programa en la que se llama Smith School of Business, que es de Queen's University, que es la segunda mejor en todo Canadá, después de la primera que me parece que es Montreal. O sea, ese MBA te abre las puertas muy grandes en Canadá. Y claro que sí puedes trabajar en Kingston y en cualquier lado de Canadá después del programa. Y si hablas de vida aquí, es muy buen lugar, te digo, para estudiar, porque tienes todo, tienes todo, y la mayoría del día vas a estar estudiando ese MBA, que es, al parecer, la duración es de un año. Si mal no recuerdo. Y este, o sea, la verdad, te dan todas las facilidades para que puedas lograrlo. Además de que puedes trabajar y puedes complementarlo, ¿no? Me explico, entre trabajo y estudio, o sea, hacen un match y lo puedes lograr. Entonces, Luis, vuelven a preguntar por el tema de trabajo. Quizás lo puedan aclarar. ¿Qué programa de inglés me permite trabajar y estudiar inglés? ¿Cuál es el costo? Ok, can you tell me what program should I have to take if I want to work and study in Canada, and what will be the price for that program? So, the best program is, I will put a link for it. It is the English for Academic Purposes, and it is 12 weeks. So, because it is longer, then you get a better, or you get a better work permit. So, I will put it, I will put it in the link, ¿ok? I'll put it in the chat. Va a poner en el link, es el mejor que dice, que es el de English Academic Purposes, que es de 12 semanas. Y, pues, me imagino que te van a dar más de 12 semanas de work permit cuando termines tu programa. Ella nos va a poner aquí en el chat. La verdad, es que la verdad, yo no sé muy bien sobre esto de, o sea, de estos programas de 12 semanas. Solo sé que si tú, un ejemplo, si tú estudias un programa de un año en Canadá, tú obtienes otro año. O sea, aparte de ese año que estás estudiando y puedes trabajar de medio tiempo, tú obtienes otro año para trabajar de full time, lo que quieras. Si tú estudias un programa de dos años en Canadá, además de que puedes estudiar y trabajar esos dos años como medio tiempo, te dan, después de esos dos años, te dan tres años más para que tú puedas hacer lo que tú deseas en Canadá, trabajar. Pero son tres años que tú puedes trabajar después de tomar ese programa de dos años. Gracias, Luis. ¿Qué nivel de inglés debo tener para poder postular al IAP? ¿Qué nivel de inglés do I have to have if I want to apply for what program, sorry? EAP. EAP program. So there is, you do not, there is no language requirement and there is no application fee. We have six different levels. So we start all the way at, you know, like a 110 IELTS and then it goes all the way up to university level. So, um, and normally, uh, your English level improves a point, 0.5 every semester. So depending on what job you're looking for, sometimes they're looking for different kinds of English language. If you want to be a teacher, they're looking for an IELTS 7, but that is very high. Usually, you know, you want to have an IELTS 6, that is what students at the university and graduate level are required in order to take studies. So if that gives you an idea, but there's no, you can start at any level, um, and work your way through and stay for longer. The EAP program runs all year round, so you can stay and continue. Um, Queen School of English also has an online free English for beginners course, and I will put it in the link and the chat as well. Um, he's saying that also the English school has a free English course, and he says that you need no number of IELTS to apply to English English. And this, and dependiendo, if you want to apply to be a teacher here, you need a IELTS 7.0. y ya puso ahí el chat de todas maneras comentarles a todos que van a recibir un correo con información de la presentación de Carly y también los links que justamente ha mencionado en el chat para que puedan revisar pregunto algo muy breve el tuition para ciudadanos norteamericanos es igual para un estudiante internacional la tuición es la misma que internacional sí, es el mismo el postgraduate certificado me permite llevar a mi familia el postgraduate con el programa con ese programa ¿puedo traer a mi familia? yes yes many many students who take this program bring their family the tuition is about $25,000 Canadian per year for the whole program but the starting wage for teachers 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 in Ontario are treated very well they have benefits summers off pension their starting salary is $70,000 to $71,000 a year so you're guaranteed so you're guaranteed a job starting at a good pay ok dice que si puedes traer a tu familia que hay estudiantes que la han traído el programa cuesta $25,000 todo eso pero dice que después de que termines eso el programa aquí en Ontario puedes ganar $61,000 anuales thank you Carly is there an age to apply to the English program for example do I have to finish high school or can I apply earlier you can apply earlier if you are under 18 then you then you cannot stay in our residence dormitory on campus which is okay then you can stay with homestay you can stay with a family so but if you're under 18 you can definitely come that's okay we would just you would need to stay with the family because we want you to feel safe and comfortable okay I will continue with that I mean do you want to translate because the questions that are in English I may believe that they understand the answer that's why I yeah okay thank you what is the level of English required if I want to take a postgraduate in Queens what will be the level that I would need IELTS or dwelling or wherever and what certifications do I need to have as well oh yeah okay so most postgraduate work permits or studies that lead to a work permit usually they're looking for an IELTS 6 there are other programs where you can have a 5.5 and then you would probably have to do English language training first so if you're close to an IELTS 6 you might only have to do a little bit of English language training or they might accept you right away most postgraduate work certificates or certificates they want you to have at least a bachelor's in order to then continue afterwards another question if I if I take the program with you first the academic I have more chances to apply for at Queen's University postgraduate or something like that right yeah so the Queen's School of English because it's through Queen's University and because we do testing it's recognized at other universities so even if you come take English language training at the Queen's School of English and then want to apply at another university you have a better chance of getting in there ok para un postgraduate piden un IDL de 6.0 algunas facultades piden 5.5 este también obviamente piden requerimiento una una licenciatura le estoy yo preguntando si yo qué chances hay si yo tomo un curso en en la escuela de inglés de Queen's de inglés nada más para mejorar todo esto con el propósito de quedarme para aplicar en un master o en una licenciatura me dice que tengo más chance que los demás bueno que no los demás que tengo más puntos para que yo pueda aplicar a Queen's y ellos me acepten y ellos aceptado si yo tomo algún curso en la escuela de inglés gracias muchas han estado escribiendo en el chat voy a coger algunas de las preguntas porque sí siento que hay preguntas muy generales ya más relacionadas a los programas de pregrado si ves alguna pregunta Luis puedes tomarla puedes tomarla y preguntarla voy a seguir con unas que he visto aquí pregunto por ser menor de edad preguntan si es que soy menor de edad y deseo estudiar debo ir con mis papás o con alguno de ellos ok so Carly if I under 18 I have to travel with my parents or I can just take the program just by myself so you don't need a chaperone um you may need you need a letter from your parents for the plane to give you permission to take the plane and then we would need a chaperone to take you from the airport to your host family but while you're on campus you're ok because we have lots of Queen's University students who are monitors so you are chaperoned while you're here ok dice que no necesitas saber tus papás no neces un chaperón para que puedas tomar el avión y necesitas a un chaperón una persona que te lleve del aeropuerto a donde te vas a quedar en la presentación hay una parte que dice de si mal no recuerdo de que te puedas quedar con una familia que esa es la mejor opción que tienen para los estudiantes de inglés ahorita que les manden la presentación de hecho ya está en español la presentación yo creo que la pueden ver más a fondo esos detalles creo que todos tienen muchas preguntas acerca de los work permits de los permisos de trabajo de todo eso yo les puedo decir en mi experiencia es que cada caso es diferente o sea no se puede no podría yo contestarle a exactamente una persona o en modo general porque cada uno tiene diferentes estudios cada uno tiene diferente edad y eso es una eso es una diferentes puntuajes que canadá los pide entonces si ustedes pretenden venir a canadá para estudiar inglés yo creo que esa es la mejor opción cualquiera de estos cursos viendo a futuro si tú te quieres quedar qué es lo que vas a tomar qué curso vas a tomar o que te conviene no este yo este además me parece que cuenta cómo aplicar en qué página y qué es lo que necesitas porque además cada país es diferente o sea no podría decirles que yo como mexicano me van a pedir lo que ustedes son de Perú ok entonces va a haber un programa en el en el próximo verano que es un nuevo programa este de dos semanas para los que son menores de 18 años y es referente a ingeniería y robótica obviamente con el inglés increíble estamos interesados en la verdad es que la verdad coincide en muchas cosas buenas perfecto para concluir we have a lot of questions related to your contact information I don't know Carly and Louise could you put on the chat your content information I will go with a brief announcement from our institutions before your last words perfecto algunos breves anuncios como mencioné comentarles que hoy hemos finalizado el tercer día de la Feria Educativa Internacional Canadá Perú y continuaremos con la programación el día de mañana empezando a las 9 de la mañana con Seneca College Niagara College Western Toronto que nos pondrá a las 11 de la mañana George Brown College a las 3 y finalizaremos a las 5 de la tarde con Centennial College asimismo tendremos la participación de más instituciones educativas hasta el viernes 8 de julio pueden inscribirse a todo el cronograma de la feria en nuestra misma página web comentarles también que tenemos el servicio estrella de consultoría migratoria personalizada en alianza con una firma migratoria autorizada por el gobierno canadiense quienes podrán ayudarlos con sus consultas relacionadas a trámites migratorios como residencias permanentes ciudadanía o permisos de trabajo por favor contactarse con gemolero arroba canadaperu punto rg para recibir información de cómo agendar la asesoría en la cámara de comercio canadaperu somos promotores líderes del sector de educación entre ambos países nos gustaría nos pueden seguir en nuestras redes sociales donde contamos programas y servicios en nuestros socios e instituciones aliadas en perú y canadá así como próximos webinars y eventos relacionados perfecto thank you carly i don't know if you want to explain a little bit more about queens about your presentation and your last words the same with you thank you thank you so much i know there's lots of different places to go and it's very exciting to travel abroad and you're very brave for traveling and we would absolutely love you to host you here at queen's university if you remember anything i guess from our presentation is that kingston is a very small safe city queen's university has been around for a very long time it's older than canada and we would absolutely love for you to come if you want to apply for undergraduate studies or graduate studies or postgraduate or english language we would absolutely love to host you and of course if you have questions about the queen's school of english and cheaper prices let me know and we can share those with you thank you de pregrado como mencioné claro que sí yo les puedo dar información tal vez luego no les pueda contestar tan rápido pero puedo o mandarlos a una liga donde mandales un link donde pueden checar todo eso o si tú gustas organizar otra reunión como tú decidas me haces saber y vemos más que podemos hacer perfecto muchas gracias luis carly thank you for for your time it was a value information about queens thank you gracias a todos nos vemos mañana muchas gracias